El Patio Bocón, papi esta Patio Bocón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Julio 29, Ross Index Madness El Abner va para las 6.50 Index, papá Te espero ahí ¿Dónde es eso? Orlando Speed World Orlando Speed World Vamos allá Donde corremos ahí por duro El stinker El Golfo de la manzana El Golfo de la manzana El Golfo de la manzana ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estamos listos para hoy! Tú sabes, era papi, los gatos, eres para vos y no puedes faltar. Y ya tú sabes. ¿Tres horas de sueño o para adelante? Vamos para allá. Bueno, nos cogió la mañana, estamos tarde. Estamos aquí llegando el Panamericano. Nos perdimos la segunda ronda de cualificación del Quiz 32, lamentablemente. Pero nos acostamos a las tres y pico. No está fácil. Y el chofer de nosotros nos llevó a Nueva York y viéramos. Me conformo con grabarla a UIGO por lo menos. Todavía está ahí. Bueno mi gente, yo creo que ahora sí llegamos al Panamericano. Esto está aquí lleno de banderas de Puerto Rico, por todos lados. Y ahora sí que está haciendo calor. Llegamos un poquito tarde en la segunda ronda de cualificación. Pudimos grabar bastante y se supone que vaya la tercera ronda de cualificación del Quiz 32. Que es lo que todo el mundo vino a ver. A ver quién se lleva los 50.000 billetes mañana. Así que seguimos aquí bloqueando un poquito. No podemos bloquear mucho ya que estamos a ver grabando. Montero está por ahí tirándose las fotitos. Pero nada, gracias por el apoyo. Espero que les estén gustando estos vlogs. Por favor comenta, dale, comenta. Si te gusta, comenta. Y si no te gusta también. Para que YouTube nos siga posicionando y poderse ir llevándole la info a ustedes. La gente lo fliche, la muchacha de Falcíbrú. Están ahí con una marita en mano. Y quiere una bulla. Viene a regresar. ¡Una bulla! ¡Yea! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 no sé si pues que tú querés yo creo que fue bueno que se haga la primera ronda eliminatoria por supuesto pues está muy bien entonces porque oye hay mucho muy bueno y si mañana no se desechó yo creo que eso sería una cagada de madre que no claro este es el locutor de la pista usted lo ven con las medias así de larga hasta arriba como un loquillo pero creo que ahora ahora digo yo la corillo con esto me va a decir la hora porque yo le dije lo de las medias y yo no sé no sé si él le gustó algo por el único que me ha criticado en todo el día y la otra vez con una otra combi fue él y yo ya eso me está preocupando pero yo lo veo y yo quiero que usted también opinamos reino reino era ahí está su bomba y el filoteo me gusta allí si yo las tengo también me gusta ese estilo tú sabes pero pues a lo mejor te digo te ves medio loquito también pero hay cariño y respeto y estoy contento que esté aquí oye pasándola bien toma pasándola bien no he podido ir para allá pero te han dado la vuelta todo esto aquí como lo has visto pero con ese carro pero con ese carro te han tirado una edición nueva es una edición diferente como la pilla yo le explique polarizado para el trono y pereza la palabra este son de tv aquí en la casa no sabe compartiendo aquí Asco Mira la gente de Soto, mira, mira, mira como tratan aquí, mira Mira papi, sin mierda, como conocen La luz delante de la calumbre Yo me pregunté, ¿qué hora es? Las 7 y las 8 ¿Qué hacen esto? Como si fueran las 2 de la tarde Aquí llegamos con la gente de Villalba Se nos ha tratado súper bien Este fin de semana por acá De verdad, que esta gente habría llegado al 100 con el Partido Brú Con nosotros, comida Y esas cositas pendientes de nosotros Se comimos, agua, los dos otros Agradecido Con este tipo que está aquí Estamos agradecidos este fin de semana Ya sigue bregando Para el evento Sin tirarse José Luis ahí metiéndole Este tipo bajándose del avión Que viene para acá a mecanear Uy, era que era Mecaneando Llegué allá a curarse Ah, chesila Vamos para encima Yo casi Dévelo, Ángel, ¿cómo te sientes con tu equipo de trabajo este fin de semana? Papi, mira Este hombre es el que nunca se quita Y vamos a todas Aquí no ha pasado nada Vamos a seguir bregando Hasta que llegue el día de la cajera No me lo ves, Edi Algo de decir este fin de semana Con tus carros que estás corriendo Estamos trabajando con todo Pero nos da un poquito de candela Los carros este fin de semana Pero mira, con las manos dudas Seguimos trabajando Así es, papá Trabajo en pleno Porque mira, pues yo no voy a estar todos ahí Esta gente bregando al 100 A Chesina A Juancho A Chesina 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 Tú sabes, esta gente viene para acá Y le voy a meter mano de verdad a las cosas Seguimos Ahora como nos tratan Mira, mira Ah, que La modelito Es más ¿Cuál es la que tú bebes? Yo bebo de Vamos a empezar la ronda Esta es que no se quita Le está dando duro Para encima, de verdad Mira que la gente vacilando La mesa Vacilón Bueno, llegó el momento la verdad Primera ronda del Quiz 32 Del Quiz 32 Buscando Ese botín de 50.000 dólares Ganador Estamos activos Dímelo, dímelo Se logró, ¿verdad? Se logró Claro que sí Mucho sacrificio Pero aquí estamos, papi Ah, está Eh, no quiero salir Pero echalo para allá Solamente es la bola que vale Con papá de Dios Dímelo, dímelo ya Ya estás ready, ¿verdad? Oye, gracias a las cámaras Al pie, bro Y si tú estuvo ahí Vamos a todas Estamos ready Agradecidos con ustedes Que se han portado lo más bien Con nosotros Tenemos dos autos Pasándose el mismo tiempo La gente ya nos auspicia Durísimo J-R Que gane el mejor De verdad Aquí ya ustedes saben Con J-Z A-3-C-B Vamos allá Dos tremendos autos Mira, dime Que me tienes que decir De sacrificio Papi, un sacrificio Cabrón Nos tocó correr Con el número uno Gracias a Uri Tremendo corredor Salimos por la puerta ancha Gracias, papito Dios Papi, eso es así Dímelo a José Luis Dímelo, dímelo Dímelo A-3-C-B J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Valió la pena el esfuerzo que hicimos ahí, porque teníamos que jugarnos como sea, y gracias a Dios, valió la pena. Y el carro mejora, verdad? No, el carro sabemos que cogemos, nosotros lo que queríamos es pararnos, como te digo, hacerle el tiempo, y no romper el tiempo. Si no me equivoco, yo tenía el paracaídas mucho antes, como aquí el carro hizo 7-0. Tremendo trabajo el TPJ ahí también. Sí, sabemos que el carro mejora mucho más, pero el evento se trata de más consistente. Es verdad que no es cogemos más dinero. Es el primero que llegue. Es el primero que llegue, exactamente. Ahí está. Vamos ahí. Llegamos a los cliches. Sí, sí. Dímelo Luisito, dímelo Luisito. ¿Varió la pena? Seguro de ti, papá. Hay que morir en la calle. Ahí está, mujer. Vamos, papá. Ahí está, mujer. Ahí está, mujer. Ahí está, mujer. Ahí está, mujer. Qué peliculero este. Oye, la mañana y seguimos aquí. Segunda ronda, que es 32. 6,7,7 Si me lo corrí a las 3 de la mañana y mira esta gente papi, mira 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 Aja, todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí para los huesitos a las 3 de la mañana que estamos comiendo. No sé, yo sé que llevamos casi 20 horas en la pista. 20 horas. Pues él, esa que... Y dormimos 3 horas allí y llevamos 20 horas en la pista. Pues mira, lo que estamos comiendo es el coche porque pichó la pregunta. El coche a las 3 de la mañana. Mira, mira, mira. Mira, ese es el coche aquí y el creador acá. Mira, ese es el coche y el creador. Lleva mucho tiempo y dedicación para poder llegar a un gusto conmigo. Así terminamos la noche de hoy aquí en Astor. Quedan quejeras con cojones, pero va a llover. Vamos a ver. El pana no bebió hoy. Nada. Unas palabras, ¿cómo es tu experiencia aquí en Astor? Es bueno. No, pero los otros... Vamos, cariño. Aquí todo el mundo habla inglés, ahora menos yo. ¿Qué, qué? Aquí todo el mundo habla inglés, menos yo. Luisito, ¿tú hablas inglés? No. Pero me gusta... Tiro el disparate. Ahí estamos. Después que uno tire el disparate y ellos entiendan. Claro, voy a hablar con el del baño ahí como hoy día ahora. ¿Y cómo tú lo dices a una persona que no entiende en español? Ajá. No hablo inglés, pero... No hablo inglés. No hablo inglés. Muy bien. Ok. Yo intento. Luisito, ya, ya, ya. El pana se fue de Hopper. No hablo inglés, ya, 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 ya. No hablo inglés, ya, 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 Gracias por ver el video.